Karina Aterrizando en la nave V23 Y el señor ¡Nos fuimos! Yo soy como te bus, que te gusta juguetona Que te vibre la chat, que te mueva la turbona Yo soy como un medú, como los elefantes Con nuestro bambulario, con nuestro palicante Dame el laboratorio como Gubbaloo Te alegro la vida como Berkipu Si tú tienes a ver yo soy tu menú Dámela, volvelo, dame tu champú ¡Vamá! Vamos a perrear, también me gusta ¡Papá! Dame el golpe Siempre que tú y yo nos vemos Queremos comer, nos vamos juntos tocamos el cielo y nos volvemos y que me aburre, me pongo location Alguien con ella, y dos somos un modelo, somos caramelo a todo mi fuego Oye papito, estaba buscando Funky mami que estaba apartando No me mientas si tú no tienes carro Me refería a mis brazos titanos Mira como Toto, mira como Toto Mira como, mira como, mira como Toto Mira como Toto, mira como, mira como, mira como Toto Mami me gusta como te combina Lo de abajo lo de arriba Llego a mi historia con mucha brillantina Mira con gente que me afina Y sé que a ti te gusta que te regale flores Si no te confundas, calienta los motores Si a ti te gusta que te lleve el gelote Eres mi caballito y el jinete es un puertote A mi me gusta Toto A mi me gusta Toto Siempre que aquí nos vemos Queremos comer, ya nos vamos juntos Y tocamos el cielo Y luego volvemos Si te me aburre me pongo lo que yo Al rincón le llego, soy tu modelo Solo el caramelo A fuego mi fuego Oye papi, me debes una cena Tranqui mami, te toca berenjena Yo prefiero pegarme una fiesta Si cariño es la que te va a la lista Vámonos de fiesta 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 ¡Suscríbete al canal!